Mejores resultados se podrían obtener este año en las pruebas de bachillerato que realizaron tanto los estudiantes de colegios académicos como técnicos en Pérez Celedón. Homer Fonseca, director regional de educación en el Cantón Generaleño, detalló que en el 2015 se logró una promoción de un 82%, logrando posicionarse entre los primeros lugares en el país. Para este 2016 la promoción que se proyecta es de hasta un 90%, pues precisó que se lograron mejores resultados. El año pasado obtuvimos el primer lugar en el nivel nacional en la promoción de pruebas de bachillerato, en el nivel regional y en la modalidad de colegios nocturnos con el Colegio Nocturno de San Pedro. Este año pues no me han llegado los resultados, pero esperamos y espero seguir estando, o estar, perdón, en los primeros lugares en el nivel nacional. Tengo muy buenas expectativas. Creo que el año pasado obtuvimos un 82% de promoción. Yo aspiro a tener este año por lo menos un 90% de promoción en pruebas de bachillerato. La prueba de matemáticas sigue siendo donde más fallan los alumnos y donde se tiene que prestar más atención. Tenemos algunos problemillas, como siempre en el área de matemáticas, eso es el cambio de programas, nuevo enfoque en la resolución de problemas, etc. De eso estamos trabajando ya aproximadamente hace tres años y esperamos que, bueno, si no este año, que ya este año obtengamos frutos, pero si no para el próximo año que obtengamos mejores resultados, especialmente en esa área. En las otras materias, ¿cuál fue el resultado? En el área español casi un 100% hay promoción, en el área de inglés, en el área de estudios sociales también, un poquito bajito en cívica, en algunos colegios, y en matemática en algunos colegios, pues sí tenemos algunos aplazados. En la dirección regional están a la espera de los resultados oficiales. 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 Los resultados oficiales.